Hicieron maleticio, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Voy preguntando por donde quiera Como es el cuento del maleficio Si le están dando la burundanga En poco tiempo queda temblando Ponen la foto sobre la pared Luego lo clavan con alfiler Lo ponen bobo, camina torcido Y al poco tiempo está enloquecido Hicieron maleficio, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Hicieron maleficio, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Hoy amigo, escuche lo que le digo Cuidado con el maleficio Le hicieron maleficio, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Hicieron maleficio, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Siempre se han visto unas jovencitas Con unos viejos bien arrugados Están pegadas del billetito Y los mantienen bien arruinados Si es por envidia o sin razón Hay quienes creen, otros que no Del enemigo libranos señor Por sobre todo siempre está Dios Del enemigo libranos señor Por sobre todo siempre está Dios Le hicieron maleficio, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Me hicieron maleficio, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Te voy a convertir en sapo No, 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 mira Te conjuro bailando Así Le hicieron maleficio, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Me hicieron maleficio, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Y escucha lo que le digo Cosa más grande de la vida Y la raza que está secreta es la siguiente Una velarona Un son de cabello Y mucho fuego ¡Fuego! 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 No sé, mi hijita linda ¿Qué es lo que tengo en el corazón? Que ya no tomo ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandones, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Que yo ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí No sé, mi hijita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no tomo ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandones, que me haces mal Y yo no sé, mi hijita linda Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Que yo ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Que yo ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí Prendan la vela Prendan la vela Para bailar la maquia negra Prendan la vela Prendan la vela Para bailar la maquia negra Cumbachana, cumbembe Cumbachana, cumbembe Cumbachana, cumbembe Cumbachana, cumbembe Ya prendieron su tabaco Todita la cumbiambera Y grita un viejo borracho Ya llegó la magia negra Óyeme bruja matea Tú que sabes brujería La cosa se ha puesto fea En toda la tierra mía Retrato volteado Me tiene al revés Me tiene enrojado La negra de Inés Retrato volteado Me tiene al revés Me tiene enrojado La negra de Inés Bueno es que pasa Lo suyo Prendan la vela Prendan la vela Para bailar la maquia negra Prendan la vela Prendan la vela Para bailar la maquia negra Cumbacha, la Cumbembe, Cumbacha, la Cumbembe, Cumbacha, la Cumbembe, Cumbacha, la Cumbembe Recé de la Ave María, ya quemaron a Eucalipto Y en medio del salón, encontraron un chorrito Óyeme bruja Matea, tú que sabes brujería La cosa se ha puesto fea, en toda la tierra mía Retrato volteado, me tiene al revés Me tiene embrujado, la negra de Inés Retrato volteado, me tiene al revés Me tiene embrujado, la negra de Inés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!